Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Fallé, ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé, que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez, al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez, a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, pena de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Cuando encontré mi amor sentí liberar mi corazón Cuando encontré mi amor sentí liberar mi corazón Pasamos algún tiempo haciendo planes pa' nuestra unión Soñábamos con hijos que juguetearan alrededor Y bien recuerdo que me decías que solamente pan me inserías Y en la capilla la virgen pura bendijo el cura la bella unión Pero que cruel destino no se esperaba, válgame Dios Pero que cruel destino no se esperaba, válgame Dios No había pasado el tiempo y entre mis brazos moría mi amor Los médicos dijeron que era imposible su salvación Sus negros ojos brilló, perdían, yo me sentía a morir con ella Y en un susurro de despedida me dijo vida te veo con Dios Aquella rosa que te he regalado Será que te ha dejado ilusionada Será que te ha dejado ilusionada De otros recuerdos se dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada De otros recuerdos se dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada Pero una rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero una rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero tu pobre pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Pero tu pobre pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella rosa, aquella rosa que te dio mi amor Hoy que tú te vas a ir No quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad me hace feliz a mí Hoy Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Mis palabras carecen de rencor ¡Feliz con él! ¡Feliz con él también yo soy! Mejor, mejor me voy Que critiquen la gente Que critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Te preguno con amor Con cariño y devoción Te preguno con amor Con cariño y devoción Y yo espero que me creas Cariño del alma Esta gran pasión Y yo espero que me creas Cariño del alma Esta gran pasión ¡Fernandito Gloria! ¡Fernandito Gloria! Yo diría en inglés Little by Little 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 Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo Y por las noches Puedo a pensar Ay, 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 ay Correna mía Mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso Mi corazón Solamente dime Correna mía Que si me quieres El coraje que me traje cuando yo nací No me ayuda con las penas Me siento morir Son los celos que me matan Desde que te vi Fue el divorcio Una locura Al menos para mí Traté de hablarte Traté de amarte Y lo conseguí Tú eres tan buena Yo con mis celos Por eso te perdí ¿Qué me pasa? Que toda canción Me hace llorar Y todo perfume Me hace recordarte a ti Sigo viendo Tu mirada En otras caras Y a todo momento Siento tu presencia Y se volví a quedar Solo el señor Esta noche luces linda Y nunca pensé Que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia Si su mirada la dirige a mí ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para olvidar A esa ingrata mujer? He intentado mil maneras No, nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta Y no seas ingrata Contéstala bien Yo de aquí Yo de aquí te estoy mirando Yo de aquí te estoy mirando Tú disimulas muy bien Para saber si me quieres Cérrame un ojito Y yo te haré mujer Yo, ya me voy a mi pueblo querido Y me llevo una desilusión Y me llevo una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa en hacerme sufrir Hace tiempo que quiero olvidarla Y acabar esa loca pasión Voy perdiendo el valor Y he tenido Que borrar todo lo que quedó Oye, me dijo un amigo No tienes que ser resignado Nada Te tiras al vicio Solo Perdona y olvida Y échale ganas Marianito Baila, baila Que bien baila Si ella Se fue porque quiso Para Vivir a su modo No pienses en la venganza Solo Perdona y olvida Muñequita de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa Y tu mirar Nunca pienses que algún día Voy a olvidarte Mi cariño es solo tuyo Nada más Es amor lo que por ti Siente mi pecho Mi cariño no lo puedes comparar Solo sé Solo sé que estoy de ti Enamorado Muñequita Anda Deja de llorar Muñequita Sabes bien Que yo te quiero Que eres todo Para mí Mi luz Mi cielo Muñequita Muñequita de ojitos encantadores Se cae ese llanto Te doy mi sinceridad Los Doberman Siguen explotando el nombre Que no les corresponde Quieren parar en el bote Voy a robar de tu boca Rosa linda Tus sabores De esa tu boquita dulce Las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar Para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Vente conmigo morena Vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte Quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos Y tu piel acariciar Quiero que veas mi venero Que vuele tu pelo Y tenerte más Recuerdos de aquel ayer Tan felices que vivíamos Yo era muy feliz Y tu eras feliz conmigo Pero sucedió Que un hombre muy rico Apareció Y sin importarte Cambiaste mi cariño Creíste cuando solo Me dejaste a mi Que me iba a morir O a refugiarme en el vicio Mira no fue así Tan segura te creías tu Pero al poco tiempo Pagaste tu capricho Pensaste todo Tener dinero Pama y abrigo Resulta que tu ambición Fue más grande que el cariño Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Para los 40 people Anocheció y no he podido verte mujer Será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte que hoy Hablemos claro para saber que pasa Anocheció y no he podido verte mujer Será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte que hoy Hablemos claro para saber que pasa Y vas a ver lo que se siente cuando estés sola y muy triste Hoy llorarás una amarga pena y el sufrimiento Te hará pagar lo que yo sentí en aquel momento Vas a saber que cuando un hombre te da el cariño sincero Será mejor que le des tu amor pero muy en serio Y no te digas por compasión solo a ti te quiero Amigo mío te pido un favor Si es que la ves donde dicen que está Dile que vuelva que vivo solo a su recuerdo prendido La llevo dentro de mi corazón que todo ha sido una equivocación Que ella regrese que el tiempo pasa y me dará la razón Amigo mío no tardes mucho si aún me quiere Y si ella llora dile que vuelva que vuelva pronto que estoy muriendo por ella Y de nuevo lo nuevo ¿Por qué razón mataste Aquel amor bonito Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada Así como bendije tu llegada No me guardes rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Pero dime por qué No me atormentes No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Música Brindo, brindo por el amor que me diste Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí También tú la pagarás Así Aunque tenga que llorar A mí Y tendrás que regresar a procurar así Que yo te vuelva a amar Brindo, brindo por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Mira qué pena Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Corre, corre, camino Echale norteño Armando Oye, ya bailaste ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás equivocada! ¡Suscríbete al canal! 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 Si sabes que ya me voy y no me detengas, por favor Esa fue mi decisión Te dejo libre, no Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones, te las voy a dar Hoy le diré tu amor fingido, tu amor fingido Recuerdo la noche en que te vi con él Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño Que pensé matarlos pero no podré Aunque todo se acabe, aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí, no lo voy a volar Porque te quiero tanto, aunque me duela el alma Te dejaré la más Quiero que me digas, oh mujer querida Si lo que te he dado, ha sido poco o demasiado Va pasando el tiempo, ahora más lo siento No, todo esto no puede ser Pues cómo se va a romper ese cariño aquel amor que tú me diste Cómo pensar que esto va a acabar Si ha sido felicidad lo que soñé ayer Con una gran mujer que jamás De nuestro amor Que más recuerdas si una canción La noche aquella que te entregó Aquel poeta Aquel poeta que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Siempre sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre De mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Cerca del río El río está una casita En donde vive Quién es mi querer Parches le llaman Por ser tan humilde Parches me ama Y será mi mujer Fui con mis padres a dar la noticia para avisarles que me iba a casar. Oh, gran sorpresa cuando me dijeron que por ser pobre la habría de olvidar. Por eso que puedo hacer ahora jamás te veré. Yo bien de mi parte quisiera volver, pero ellos se han de oponer. Pasan los días, aún no la he visto, no sé ni cómo podré resistir. Sé que se piensa que ya no la quiero y solo espero a ella con placer. Vino un vecino y dijo a mi padre que hoy por la tarde mi parche se ahogó. Lo han encontrado flotando en el río sin saber nadie por qué se mató. Por eso que puedo hacer ahora como has de ver. Si al cielo te has ido, al cielo me iré, pronto a tu lado estaré. Gracias. 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 Gracias.